Si su viaje cae, el sol se queda atrás. Betty, ¿qué habrá sido de la vida del flaco que vive en Miami y se iba a quedar en su apartamento? A ver. Dice este mensaje, Nico lo manda. ¿Qué habrá sido de la vida del flaco que vive en Miami y se iba a quedar en su apartamento a esperar el huracán Irma con cartones en sus ventanas? Dice Nico. Juana también nos escribe un mensaje. Dice, hola, Betty, ¿cómo estás? Te cuento que no pude dejar de pensar en el chico que se quedaba en su segundo piso en Miami. ¿Podrás llamarlo? No recuerdo si era Gonzalo o Seba. Espero que estén bien. Dice Juana. Seba, Sebastián era, ¿no? Sebastián es. ¿Es o era? Malos pensamientos presenta. ¿Llámase a la policía? Reporte, retorno. El reporte informativo de Operación Retorno. Lo que sucede en el mundo a través de los ojos de nuestros corresponsales exclusivos. Nuestra propia audiencia. La información al instante. Las noticias al momento. En malos pensamientos. Reporte, retorno. Se va, se va, se va. No deberíamos haber chequeado esto antes. ¡A Miami! Vamos a llamar a Sebastián. ¿Lo escucharon a Sebastián el viernes pasado? Impresionante. Sebastián el viernes pasado no solamente salió al aire, sino que nos mandó un video realmente interesante. Usted está mal de la cabeza. Contándonos lo que se vivía en Miami antes del huracán Irma. Él no se iba a ir de la casa. Estaba convencido que su casa no iba a recibir realmente mucho daño. Hay que tener coraje. Mucho viento. No había encontrado madera y selló todo con cartones y cinta. Llama. Llama. ¿Nos llamamos? Sí, sí. Llamemos a Sebastián. A ver. ¿Tendrá línea el teléfono? Suena. Hola. Sí, hola. Buenas tardes. Sí. Yo el viernes pasado había hablado con un señor que se llama Sebastián. ¿Él vive? Eh, no sé si vive, pero que el apartamento está disponible, si lo quiere. Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fessy? Gracias, amigos. Sebastián, menos mal, pasó lo peor. Pasó lo peor. Esto lo hubiera de tomar mate. Vamos todavía. Yo estuve muchas horas del sábado y muchas horas del domingo mirando TN, por ejemplo, Todo Noticias. Sí. Que tuvo... Impresionante. Una cobertura maravillosa en lo que tiene que ver con este fenómeno climatológico. Eh, y no dejaba de sorprenderme lo que veía en cuanto a viento, en cuanto a ráfagas de viento, en cuanto al agua, las inundaciones y todo lo que se vivía. Y no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos hablado el viernes, Sebastián. Bueno, me alegra que se hayan acordado de mí. Eh, se acordaron bien y se acordaron mal porque me leyeron unos comentarios de Facebook también. Sí. Y me recordó por qué no tengo Facebook. O sea, les mando un beso a todos los que han comentado cosas buenas y malas. Eh... Bueno, qué decirte. Eh... Se fue para el oeste, el huracán. Sí. Era una de las posibilidades. Sí. Por suerte agarró la costa... Bueno, por suerte para mí, ¿no? La gente de Naples y de Fort Meijer, que están en la mitad de la florida al este, en la costa. Esa gente sufrió mucho. Eh... Acá, ya te digo, les mandé un video que lograrán en el Facebook seguramente más tarde. Sí. Les mandé por WhatsApp. Y... Bueno, sí, hay cosas rotas, árboles caídos. Hay un auto que se le cayó un árbol acá a media cuadra de mi casa. Eh... Aquí los cartones resistieron. Aunque no lo crean. La ventana... La ventana que tenía con cartones tiene vidrios pequeños. O sea que no era... No era tan factible que se explotaran. Ahora la... La ventana del balcón sí que es un ventanal grande con una puerta corrediza. Eso sí, en un momento el vidrio se movía hacia adentro y hacia afuera y pensé que iba a... Que iba a reventar. Pero, bueno, no reventó. Por suerte no reventó nada y me imagino que te quedaste en tu casa. ¿Saliste a la calle? No, 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 no. Algún que otro anormal salió antes de que viniera lo fuerte de hacerse el estrella para postear algo en YouTube o en Facebook. Pero no, no. Eso es ser tonto. Eso sí es jugar con el destino y no tiene sentido. No, me quedé acá. Por suerte, esta vez la compañía de luz decidió no cortar la luz y, bueno, tuve la fortuna de tener luz, agua y teléfono. Así que, bueno, miré películas, comí mucho y hablé con mi familia y etcétera. ¿Se sentía el tren pasar constantemente, como decía la chica el viernes pasado? ¿Un ruido ensordecedor de viento de ráfagas golpeando contra las ventanas? No, hubieron un par de horas, habrán sido, no sé si dos, tres o cuatro horas que sí. Sí se sentía la fuerza de lo que es un huracán. Se sentía la fuerza de la naturaleza. Se sentía algo frente a lo que vos te sentís realmente impotente porque es más fuerte que vos. No podés hacer nada que se escapa de tus manos. O sea, podés prever, podés tomar precauciones, recaudos, lo que sea, pero cuando tenga que decidir algo lo va a decir y lo va a hacer. Son fuerzas muy fuertes. Y ya te digo, no pasó el ojo del huracán por acá y en esas horas sí se sintió. Se sintió que era muy fuerte. ¿Y mientras pasaba vos podías mirar por la ventana o no te animabas a acercarte? No, estaba totalmente encerrado. Con el cartón había tapado todo y después tengo una persiana que, bueno, una persiana que estaba anulada. Me di cuenta que estaba por fuera, así que la bajé y eso protegió lo que es la ventana del balcón. Después quedó trancada, hoy ya la reparé, tuve que desarmar todo, la subí, la dejé finja arriba y nada, poniendo todo en orden. ¿Hoy saliste a la calle, Sebastián? Bueno, salí a hacer el video y volví porque aproveché para hacer una limpieza a fondo. ¿Cómo sabías que podías salir? Esto como Noé en el arca mandó una paloma, ¿no? Que volvió con una ramita. Bueno, supe que podía abrir la puerta cuando ya no se escuchaba. Abrí la puerta y si había un poco de viento y nada más, después se calmó más y ya te digo, hoy, ahora es un día soleado para ir a la playa. No hay viento y está precioso, increíble. Qué increíble, ¿no? Que durante dos días el clima se comporte de la manera más feroz y un día antes y un día después haya una calma maravillosa, ¿no? Sí, que te hagas saber lo insignificante que sos. Cuando uno se piensa que es muy poderoso o lo que sea, al final del día te das cuenta de que no lo sos. ¿Y qué viste cuando saliste? Bueno, ya te digo, lo primero que vi fue un auto aplastado por un árbol y aún sigue todo desierto. La gente ya empieza a salir a la calle, empieza a sacar maderas, a poner todo en orden otra vez. Ya hay una orden del gobierno que se pueden sacar todas las maderas, este tipo de cosas que se te paran las ventanas. Sí. Van a ser recogidas. El operativo del gobierno es excelente, increíble. Y más después de haber tenido una tragedia como la de Texas, que aún está inundado eso. Los dispositivos para trasladar a la gente, buses escolares, para los shelters, increíble. Pero los comercios todavía no abrieron. Bueno, hay un parque en otras partes de Miami que ya están abiertos supermercados. Con cosas básicas seguramente, pero bueno, agua, etcétera, ya empiezan a abrir. Entonces, mañana y pasado ya va a estar todo volviendo a la normalidad. La gente todavía no ha vuelto a sus trabajos. No, 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 es que los trabajos están cerrados. Claro. Nadie va a ir a comer a un restaurante, nadie va a ir a hacer nada. Lo primero que van a abrir son los comercios de servicios, como una ferretería, un supermercado con cosas básicas, este tipo de cosas. Sebastián, ¿y en algún momento de lo peor de la tormenta, sentiste que tenías que ayudar a alguien, algún vecino gritando, o alguna situación de resolver de manera rápida? Es que no había nadie. No había vecino. No había vecino. Se fueron todos a la vida. Y los vecinos que habían estaban encerrados calladitos, supongo, así que no tengo ni idea. ¿Tuviste miedo realmente en alguna situación, en algún momento? Por suerte, no, porque ya te digo, las condiciones se daban para que no pasara nada trágico en mi casa, a no ser que se prendiera fuego el edificio, por ejemplo. Pero no había posibilidades de algo grave que pudiera salir lastimado, a no ser que reventara este vidrio. Pero puse el box spring, la parte de abajo de la cama, la puse contra el ventanal, o sea que si reventaban o me iban a soltar los vidrios. Me imagino que llegaste a dormir por el cansancio más que las ganas de querer dormir, ¿no? No me quiero hacer el hombre, pero la verdad es que no me preocupó demasiado, me puse a mirar pelis, hablé con mi familia, después me acosté a dormir. Me llamó mi hermana de España a las 5 de la mañana, 6, que me despertó, le dije de todo. Y bueno, nada. Por suerte, en mi caso, no fue tan telenovela, una cosa así. No, tan dramático, ¿no? Están 15 minutos de acá cruzando el MacArthur, que es un puente que une lo que es Miami Beach, la playa, con la península de Miami. Hay varios que ahora están trancados por el tráfico. Mucha gente ha intentado volver a lo que es la playa y se han encontrado que todo el mundo quiere volver. Entonces, en el mismo carril del puente empiezan a ir para atrás, es un relajo. Pero claro, la gente quiere volver a sus casas porque, como siempre, como ahí tenemos planchas, acá tenemos otra cosa, ¿no? Y han salido a robar, y se meten en los negocios, y se meten en las casas, y bueno. ¿Eso pasó también cerca de tu casa? Sí, pasa en todas partes, en todas partes. Qué increíble, ¿no? Exactamente. Hay un sector de la sociedad que vive de... ¿De los oportunistas? Sí, y son los mismos que viven de los beneficios del gobierno. Yo, por ejemplo, este año pasado me tocó pagar una fortuna de taxes que van a esta gente que tienen una cosa que se llama Plan 8, que es un plan de gobierno, que si tenés una familia numerosa y no tenés trabajo, etcétera... ¡Mides! ...que pagan prácticamente íntegro la alquiler. Además de los Fustams, que por cada niño te dan como 300 dólares. Entonces esta gente tiene 5, o sea que tienen 1.500 dólares al mes, más el Plan 8. ¿Está en Uruguay o está en Estados Unidos? No, es que la gente tiene una visión un poco, vamos a decirle, distorsionada de lo que es, porque hay muchas realidades que como no afectan a otros países, no se conocen. Pero igual que Miami Beach, uno dice, ok, Uruguay es peligroso. Yo vivía en otro apartamento a 20 calles de acá y el año pasado la policía le ametralló el pecho a una cuadra y media de mi casa a un tipo con una cuchilla. Y yo pasé por ahí 15 minutos, 15 minutos después de que pasara. Yo iba para el trabajo, ¿vale? Después en el Memorial Day que bajan todos los gangsters de Washington y todo esto, aquí a 6 cuadras también un tipo estacionando el auto, ¿sí? Le tocó el auto a otro, bajó y fusiló a todo el mundo en el auto, se escapó en el auto y unas 8 cuadras para el otro lado lo agarró la policía, lo fusiló en la calle y son cosas que pasan, ¿sí? Pero, nada, la gente piensa que no pasan. Acá hay mucho... ¿Cómo te puedo explicar? En Uruguay vos podés ir a un supermercado, entran un par de pibes en una moto con cascos y le meten un tiro al guardia y si tenés mala suerte te lo meten a vos. Por robar, por droga, por lo que sea. Acá es diferente, acá hay mucho loco. Hace unos años un tipo desnudo le comió la cara a 15 minutos también de acá. Es cierto, lo vimos. Le comió la cara a un indigente porque estaba drogado con una droga rara, no sé qué. Y esas cosas pasan en Estados Unidos. Entonces, son muchas realidades que la gente no sabe. Entonces, muchas veces juzgan o juzgan un comentario o, en mi caso, han puesto palabras que yo no he dicho. Por ejemplo, cuando hablé de los shelters. Y luego lo filmaron y yo digo, y yo cuando lo vi digo, pero tengo razón, porque voy a decir una cosa que no es cierta, una cosa que no siento. En los shelters estaban 5 a 3 para poder dormir, porque había demasiada gente en algunos, niños llorando, no todo el mundo se duerme a la misma hora, gente gritando, si hay una persona con problemas psiquiátricos se te pone a gritar. Hay sex offenders, hay de todo. O sea, eso es como último recurso y no lo vas a pasar bien. Obviamente. Y si comparas un shelter de lo que es Miami con los shelters del norte, también son diferentes, porque la gente que vive acá no es la gente que vive en Tampa o que vive en Orlando. Entonces, es otro mundo, es otro mundo. Tenés que vivirlo para poder tener una opinión con una base real. Muy bien, Sebastián, ha pasado el huracán Irma y te defendiste con cartones. Vamos todavía. Te voy a cortar porque te van a llamar del gobierno para darte una medalla, sin lugar a dudas. El único tipo que se defendió con cartones ante este huracán. Sí, señor. Es bárbaro. Sí, señor. Lo que te ahorraste en madera. Sí. Te voy a pagar en impuestos, no te preocupes. Te mandamos un abrazo, Sebastián. Un beso, chao. Estuvo cerca. ¿Vieron las imágenes de Brickle cómo caía el agua? Como si fuera la catarata del Iguazú. Muy fuerte. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Mano lunes al ciento!